El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no cambiará las reglas de las instituciones bancarias en los tres primeros años de su administración. En materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación en los bancos, lo acabo de decir hace como 15 días que me entrevisté con la presidenta del Consejo del Banco Santander, Ana Botín, incluso hasta lo puse en mi Facebook, en mi Twitter, y definí esto precisamente. No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico con lo financiero, con lo fiscal. En esta primera etapa del gobierno, y para ser más precisos, en los primeros tres años, ninguna modificación. En conferencia de prensa, López Obrador dejó en claro que el Poder Legislativo es independiente y autónomo. Se presenta una iniciativa, como se presentan 10, 15, 20, diariamente, muchas, y se genera nerviosidad, nerviosismo y hay desconfianza. Es parte, pues, de lo que significa la democracia y la libertad. Si se tratara de una dictadura, pues, no pasarían estas cosas. Porque cuando hay una dictadura, los legisladores están sometidos, no pueden ejercer sus libertades. Pero es una democracia lo que queremos que exista en nuestro país y hay libertades. El presidente electo abordó diferentes temas, entre ellos, informó que será el próximo miércoles 14 de noviembre, cuando presente el plan de seguridad. Hemos estado trabajando sobre este asunto que es muy importante. Y hoy ya se concluyó el plan que va a implicar no sólo una definición conceptual, no sólo una manera distinta de enfrentar el problema en la práctica, con mucha coordinación, con mucho profesionalismo, con perseverancia, porque todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a tener reunión con el Gabinete de Seguridad. Y lo tercero en el plan de seguridad es que se van a presentar reformas a la Constitución y a las leyes. En este marco, el próximo presidente de la República aseguró que durante su administración estará garantizada la libertad de expresión. Que vamos a ser respetuosos de la libertad de expresión, cero censura, libertad, no va a haber ningún caso lamentable como lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó o a Carmen Aristegui. Libertad completa, absoluta, sin límites. Lo segundo, derecho de réplica, de ida y vuelta. Esa es la regla, esa es la condición. Finalmente hizo una convocatoria para quien esté interesado en comprar el avión presidencial. A quienes quieran comprar el avión presidencial, es un avión no sólo eficaz, moderno, es un avión cómodo, tiene una alcoba, tiene restaurante, tiene espacios amplios. Es un avión con capacidad, si se tratara de hacerlo comercial, para 280 pasajeros. Es un avión importantísimo. El que lo quiera comprar, yo se lo entregaría, haríamos una ceremonia y viajaría en un avión muy importante. No sólo es lo que cuesta el avión, el valor del avión, la utilidad del avión, la comodidad del avión, es la fama. Con información de Araceli Rivera, Notimex.